de mayo, viernes, que yo creo que es un buen regalo para el Día de las Mamás y me tiene muy entusiasmada porque en plataformas digitales ya sacamos la canción que se necesitaría, que es el sencillo que empezamos a promover de este disco y también algunos tracks especiales que para la pre-orden en tiendas digitales ya se liberaron y el público ya está conociendo como Vende Morado, Devorando Otra Vez, Un Corazón Enamorado, Aquella Noche y a la gente le va gustando mucho, estoy muy agradecida porque el público al final tiene la última palabra y necesitaría estar gustando mucho he empezado a hacer ya algunos programas de televisión para promover el disco la salida del álbum, ya a partir de hoy ya hay discos en las tiendas entonces eso está buenísimo porque ya hay fans de Hueso Colorado que están esperando el 11 de mayo y les cuento que ya a partir de hoy el disco ya está a la venta y el formato es un CD con 13 canciones y un DVD también con las 13 canciones en un pequeño concierto el resultado me tiene muy emocionada, el productor es Luciano Luna y estoy muy, muy ilusionada porque al final del día este disco es la consecuencia del éxito que tuvo Enamorada con Banda que fue Disco de Oro y que el año pasado funcionó muy bien hubo muchos factores que trajeron mucha suerte a ese disco y definitivamente lo que decía la decisión del público, la elección de ellos y ahora este Más Enamorada con Banda pues viene con muchas cosas nuevas canciones que son covers como sucedió en el disco Más Enamorada con Banda pero la mitad del repertorio son covers de canciones de baladas románticas de hace algunos años, de hace varios años que elegí y canciones también inéditas, hay varias canciones inéditas de autores muy buenos evidentemente mexicanos, tengo una canción de Luciano Luna, autoría de él que es un super compositor además de producirme el disco que es Un corazón enamorado hay un tema de Joss Favela que se llama Me gustaría que me hizo especial para este disco hay un tema que se llama A pesar de todo que es de Carlos Rivera y llora su palencia y está preciosa también la canción y necesitarías de Ernesto Martínez y María Herbert y ha resultado una canción que me ha enamorado muchísimo es un tema que son de esos que oyes la primera vez y parece que ya lo conoces y mucha gente me ha dicho oye, pero ese tema ¿quién lo cantaba? ¿por qué me suena? yo creo que es porque suena perajoso, tiene una letra nostálgica que habla de desamor pero un desamor con un toque especial no es un desamor rudo, un desamor ofensivo es un desamor con una nostalgia bonita entonces ese es el, más o menos el rubro del disco nuevamente enamorada nuevamente canciones dulces, canciones tiernas que es también uno de los sellos que me gusta ponerle a la banda en mi caso, en mi estilo es una manera de cantar la banda con una dulzura, con amor, con suavidad la banda requiere de mucha fuerza para cantarse pero también el sentimiento que es básico en el regional mexicano sea con María Chicha, con banda tiene mucho que ver entonces este disco me gusta mucho todas las canciones hay un poco de todo hay canciones más baladas hay otras un poco más rítmicas más como para bailar en el caso de Ben, devorame otra vez entonces, bueno, pues estamos muy entusiasmados la compañía de discos está muy contenta y he recibido muy buenos comentarios así que, ahí va todo muy bien muy, muy contenta no, 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 no Gracias.